No sabía que fuera usted una rica heredera, Elsa. Ni usted ni nadie en Puente Viejo. Todos creen que después de morir mi padre me quedé sin un real. Pero lo cierto es que soy la única beneficiaria de... de una sustanciosa suma. Cualquier otra persona en su lugar alardearía y sin embargo usted se hace pasar por pobre. ¿Por qué? Porque antes de decir la verdadera razón de mi regreso decidí hacer creer a todos que no sabía dónde ir y que estaba sin sustento. Supongo que... se imaginará cuál es mi siguiente pregunta. Isaac. Es mi única razón. Tenía la esperanza de recuperarle a pesar de estar casado con Antolina. Y sigue... Sigue queriéndole de igual manera. Eso es difícil de explicar. También no fue para mí contarle lo sucedido con Kiara y sin embargo yo le abrí mi corazón, Elsa. Me amaba con todo mi ser. Pero eso ya forma parte del pasado. Ya le conté... Mi boda fue atacada por unos malhechores. Pero lo que usted ignora es que el artífice de todo esto fue Antolina junto con mi hermano. ¿Es eso cierto? Antolina quería lograr el amor de Isaac y no le bastó con ello. Mediante embustes y engaños logró dominarle y a mí me dejó como una desquiciada peligrosa. Total que al final todo el amor se tornó en reproches. Entonces, ¿por qué no marchó ya de Puente Viejo? Todos los días me levanto de la cama pensando en hacerlo, pero... Siempre hay algo que me retiene aquí. Quisiera pensar que... Yo soy uno de esos árboles. Disculpe, me voy a vigilar a Consuelo. No quiero que se despierte y se encuentre sola. Claro. Lo primero es lo primero.